Hallar un número cuyo cuadrado disminuido en 2 resulta igual a menos 2. Como dice hallar un número, ese número no lo conocemos así que le llamamos x. Cuyo cuadrado, o sea exponente 2, disminuido en 2. Disminuido significa resta en 2, así que menos 2. Ahora dice resulta igual a menos 2, así que igual a menos 2. Para hallar x acá, vemos que el x está solamente en uno de los términos, así que este número que no tiene x lo traslado para el otro lado. Así que acá se queda solamente x al cuadrado, acá se queda el menos 2 que baja y este menos 2 que se traslada pasa como más 2, así. Ahora acá sería x al cuadrado igual a menos 2 más 2, ¿cuánto es? O lo que es lo mismo, 2 menos 2, 0. Para hallar x acá, este número 2 solamente pasa para el otro lado como raíz. Siempre que sea el exponente 2 pasa como raíz cuadrada de todo lo que está acá. Listo. Y siempre que este exponente sea un número par, se coloca más menos, siempre que sea par. Más menos. Raíz cuadrada de 0, ¿cuánto es? A ver, dos números iguales que multiplicado usted es 0, el 0, porque 0 por 0 es 0. Por eso su raíz es 0. Ahora, pero como es 0, da lo mismo que sea más 0 o menos 0. Sigue siendo 0, así que esta es la respuesta final. No olvides comentarme lo primero que se te venga a la mente. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!